En el occidente del país, en Quetzaltenango, un aproximado de 100 mujeres del departamento participaron en el segundo encuentro empresarial para este género. El objetivo de este encuentro es ofrecer diferentes alternativas a estas empresarias para explotar sus productos. Chocolate, artesanía típica, comida regional y jaleas son algunos artículos que se exponen y se preparan para ser exportados a otros países. La actividad está organizada por Agesport, Ustaid y la Gremial de Mujeres de Quetzaltenango.